Empieza en 50, giro no se ve, escuadra izquierda, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 50, giro no se ve, escuadra izquierda, 160, frena, sigue a la izquierda sobre rasante y chicane, entrada izquierda, se estrecha derecha 2, izquierda 2, 130, chicane, entrada derecha, se estrecha izquierda 2, derecha 2, 150, rasante y giro, no se ve, escuadra derecha, no atajes. 120, izquierda 4 largas, cierra, 50, giro no se ve, derecha 1, 120, 120, giro no se ve, izquierda 1, 80, derecha 6 larga, para izquierda 5, 80, rasante 50, giro no se ve, izquierda 3, se abre 50, a fondo rasante, 120, rasante y giro, no se ve, derecha 3, no atajes, sube, rasante, se abre. 250 por Badén, escuadra derecha, no atajes. 50, giro izquierda 3, no atajes, se abre. 150, para izquierda 5, 150, frena izquierda 6, sobre rasante, para giro a la derecha 1, no atajes. 120, rasante, para derecha 6, muy larga, sobre baches, 100. A fondo rasante, 120, giro tarde, horquilla derecha entre balas. 100, para izquierda 6, para derecha 6, larga, se abre, sobre rasante, para izquierda 4, larga. Para derecha 4, larga, se cierra 3, no atajes. Para izquierda 5, sobre rasante, 100. Derecha 5, 100. Izquierda 5, se abre, sobre rasante, 80. Derecha 6, muy larga, sobre rasante, frena, 30. Giro izquierda 1, no atajes. 30, giro, no se ve, escuadra izquierda, se abre, 200. A fondo rasante, larga, 80. Izquierda 6, 200. A fondo gran salto, 120, a fondo rasante, 100. Rasante y derecha 5, sobre rasante, frena izquierda 6, y giro, no se ve, escuadra derecha. 100, giro, no se ve, escuadra derecha. 120, rasante e izquierda 6, larga, 70. A fondo izquierda, sube rasante, 100. Derecha 5, larga, se cierra. Para izquierda, 5, larga, se cierra. Para meta, larga, 180, paramos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video.